¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de nuevo en Overwatch 2 y hoy nos encontramos, nos precisamos, nos situamos, nos localizamos in this game because... Eh, voy buscando la partida que luego pasa lo que pasa. Aquí. Here we are today to play this. Yes. Eh... What color do we put? Hmm. Voy a darle... ¿Cuántas veces le doy? Le doy 30 veces. Un... Bueno, le voy a dar constantemente hasta que encuentre partida. Lo que salga. Va a ser muy gracioso como tarde 8 minutos en encontrar partida y me quedo aquí haciendo click durante 8 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí. He conseguido la skin, así que es hora de probarla. ¿Hice vídeo con la de Junker Queen? Creo que no, ¿no? Creo que me esquipé la mítica de Junker Queen. Me acuerdo de dar cuenta que cambia el patrón de los estos. Curioso. Con la skin mítica de Junker Queen no hice vídeo, ¿verdad? ¿Debería hacerlo? Hombre, ya queda un poco tarde. Bueno, no pasa nada, amigos. Estamos aquí para disfrutar la nueva skin de Kiriko. Yo os quiero lanzar una pregunta, ya que estamos. Me estoy aburriendo. ¿Puedo encontrar a partida, por favor? Os voy a lanzar una pregunta. ¿Qué personaje creéis que va a tener su mítica en la Season 4? Yo voy a decir... Yo creo que para la Season 4... No sé por qué, pero me pega Ramatra. A ver, hemos tenido... ¡Ojo! ¿Le voy a dar muchas veces? No sabemos cuál es. ¡Mágica! ¿Cuál será? ¡Qué nervios! ¿Cuál será la elegida? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Se viene a vivir? ¡Oh, guau! ¡Qué básica! Claro, es que vamos, una de DPS, una de tanque y una de support. Así que puede ser cualquier cosa. Pero no sé por qué, me da la sensación de que va a ser Ramatra. Y si no, Soujorn. Alguno de esos dos. Yo creo que van a priorizar los personajes nuevos. La primera la han hecho con Genji porque es una especie... Da igual, es Genji. Cosas de marketing, supongo. No sé por qué, pero creo que van a priorizar los personajes nuevos. Junker Queen ya tiene una, es nuevo. Deborgo, haz dos, quiero decir. Kiriko otra. Y yo creo que la siguiente va a ser Soujorn o Kiriko. O sea, Ramatra. Una skin mítica Ramatra estaría guapísima, sinceramente. O sea, imagínate. Claro, pero si hacen una skin mítica Ramatra, literalmente tienen que hacer... Dos, tres... Soy malo en mates, discúlpenme. O sea, tienen que hacer skin mítica para dos formas. Con lo cual son seis skins. En una... No es que sean tres, es que ya son seis. Bueno, igual nos hemos emocionado y no va a ser Ram... A ver, igual les apetece trabajar. Lo dudo, es Blizzard Games Entertainment. Pero, ¿qué es ese personaje? Ah, una Widow. Bueno, pues si te hacen daño yo tendré que ir a curarte. Cuidado que te... Hostias, que la atropellan. Hola. Eh, ¿dónde está mi Widow? Cuidado que te muer... ¿Dónde? ¿Dónde está? Ah. Eh, tenía... Bueno. Eh, bueno. Bueno. Eh... Siguiente punto, amigo. Lo que he notado con esta skin... Yo, eh... No fumo, ¿vale? O sea, sé que puede ser difícil de... Eh... De... ¿Cómo se dice? De... O sea, eh... No sé hablar. Se me ha olvidado el español. Me voy a morir. No, no llegas. Eh... Sé que es difícil de... No, no me sale la palabra. ¿Por qué? Eh... Difícil de creer. No me salía por la cara. Difícil de creer. Pero yo no fumo. Con esto quiero decir que... Uy, no me ha dado. Eh... Por alguna razón noto que con esta skin curo más. Y mejor. Sentido ninguno. No fumo. Repito. Sé que es difícil de... No lo hago. Lo prometo. No lo hago. Así que... Eh... No sé... Decidme, por favor, que no soy el único loco que lo piensa. Pero los soniditos de esta skin cuando curas... Son muy satisfactorios y curan más. Es como en las skins del Valorant. Hacen más daño y te dan aim. Razón científica... Ninguna. No tiene ningún tipo de razón científica ni lógico. Pero... Ocurre. Ya está. Es un hecho. Eh... Tengo ulti. Debería utilizarla. ¿Qué tenemos? Tenemos... Y... Y es venido. Anda. Piun 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 piun. ¿Te mueres? Piun 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 piun. Piun 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 piun. No le doy. ¿Rompe eso? No. Verde, me las quito. ¿Qué estaba diciendo? Ah. Que eso. Que tienen razón lógica. Cero. Lo que no me ha gustado de esta skin es que no tiene apenas sonidito de disparo. O sea, suena muy normal. Yo creo que es como el normal. Como la skin básica. O igual tiene un... 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 Pero no se nota mucho. La bomba tampoco. Lo único que se nota de soniditos es el... Cuidado que te mueres. El... 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 El TP y las curaciones. No. Y todo lo muerto. Eh... ¿Qué estoy diciendo? Ah. Que solo el TP y la curación. Seguramente lo otro también tenga sonido. Pero... O no la aprecio. O no lo tiene. Pero... Yo solo noto los soniditos en el TP y la curación. Y me gusta. Vaya, se ha muerto. Pobre... Hostia, le vamos a chotarle. ¿Dónde estoy? Ah, no se entera. Ay. ¿Qué le da? Eh. 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 Uh. ¿Cómo le he dado la cabeza si no hay cabeza ahí? ¡Me quiero ir! Hostia, un tren. ¡Tutututú! Vamos, tú puedes. Mátalos a todos. Pero si no hay nadie. Estamos bien, estamos bien. Hostias, igual no tanto. Pues sí. Sí, estamos... No lo estamos. Pues igual sí. He metido un headshot a alguien. Ah, claro. Que tiene nanos y le he hecho menos 3 de daño. Cuidado, Bastión. Vaya, te la he parado. Una pena. Quiero darle headshot. Ay, que me voy. Ay, que... ¡Sube! Estoy bien. Nadie me ve. No, déjame en paz. Te ayudo. ¡Uy, tío! Eh, eh. La vieja, la vieja. Mierda. Yo lo he intentado. ¿Ha servido? Sombra hace el mismo daño que una Mercy con el bastón y un extenuar del LOL. Imagínate. O sea, eso es muy poco daño. Así que imagínate el daño que hace Sombra. En fin. Eso es una trampa. Efectivamente. ¿Qué hace esa señora? Porque te va a caer. Te va a caer. Pues toma, cáete. Un Reinhardt. ¿Ha servido? Sí, soy muy bueno este videojuego. Qué bien, qué bien se me va, Kiriko. Qué difícil es, Kiriko. Vieja, vieja. Quita, culo, gordo. Bueno, me voy. Yo lo he intentado. Que no cuente... Que no... Lo he intentado. Lo importante es intentarlo en la vida, ¿no? Me voy a morir. En verdad estoy bien. Mercy, cariño. Si vuelas hacia mí te salvas. O para allá, como tú ves. ¡Ay, la caja! No puedo curar más. Uy, casi. Te voy a dar hoy. ¡Tienes ater! ¡Te ayudo! Dios, qué bueno soy. Bueno, esas lámparas mejor. Pero cómo le he ayudado, ¿eh? Soy muy bueno. Mátenlos, mátenlos. Goodbye, dice la americana esta. No, no es americana. Es suiza. ¿Es suiza? El gentilizo es suiza. ¿Es suiza? Qué cosa más rara, ¿no? ¿Es suiza? Así que cómo va a ser, ¿no? No va a ser suecita, ¿sabes? Suecinita, no. Es suiza. Suizo y suiza. Suena muy raro, pero... Me hace mucha gracia los gentilicios que son igual que el sitio. ¿Por qué estoy hablando de gentilicios en un vídeo de Kiriko? Vamos a hablar de lo que tiene que hablar la cosa, ¿no? Este vídeo va de la skin de Kiriko. Vamos a opinar de ella. He opinado de los sonidos. El diseño, me gusta. Lo que no me gusta, como ya comenté en el videotrailer, si no recuerdo mal... Un momento que me ahogo. Es que el pelo blanco no cambia. O sea, no me gusta el pelo blanco con ciertas... O sea, ciertas... Conjuntos, pues así... ¡Que te mueres! Qué bueno soy. Es que como salvo a la gente. Soy un support de confianza. Que eso, que el pelo blanco como que no me pega con ciertas skins. Pero, bueno. Que ese sea nuestro mayor problema, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo Spawn Kill? ¿Cuánto queda? Un minuto y medio. Ahora miro para atrás y está la carga al final. ¿Te imaginas? Sería bastante meme. Tengo ulti. Tengo miedo a usar... ¡Ah! ¡Que no! ¡Ay! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Ah! Pues me salve. Tengo ulti. Yo te ayudo, Orisa. Vamos a tirar esto. ¡Piun! 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 ¡Te ayudo! ¡Piun! 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 ¡No me entero! Hay un Asoyon con Nanos. ¡Te ayudo! ¡Igual no! ¡Hostia, qué miedo! ¡No! ¡Ah! ¡Te ayudo! ¡Ven! ¡Ven que te ayudo! ¡Ven! ¡Ven que te ayudo! ¡Ven que te ayudo! Estamos bien. Estamos rey. No, soy muy... Es que soy el mejor support de Europa. Es que no... Lo tengo claro. Es que... Lo tengo claro. Lo tengo muy... Mira, mira qué he hecho. Mira, mira. ¡Ay! ¡No la veo! ¡Joder! ¡Eh! 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 ¡Soy muy buen! Es que soy muy buen. 10 tiros seguidos le he dado. Es increíble el bueno que puedo llegar a ser. Bueno, esto es otra partida de las 500 tantas que se juegan al día que están desbalanceadas. Because matchmaking, ¿no? Y bueno... ¡Ay! ¿Qué dejo aquí? ¡Socorro! El Ramanta tiene que tener ulti, ¿verdad? O por lo menos debería. Pide mal... ¡Hostias! Ha volado. Yo me voy. Muy mal, no tanto. ¡Pero Mercy! Y ahora viene cuando perdemos la partida a falta de 5 segundos porque nos ha apetecido meternos en su base y tomar el té todos juntos. Juntuntos. Juntuntos. He cambiado la sensibilidad un momento. Ya está. No pasó nada. Ahora va a sonar tutum constantemente. Eh... Nos ha apetecido meter a su base mientras tomábamos el té y jugábamos al ajedrez. Y como perdamos por eso, pues me voy a tiltear porque... ¡Uh! Pues ya está. Ya me ha ganado. Fácil y sencillo. Dale a la Q para ganar el videojuego. Pues sí que... ¿Quieres dejar de sonar? Ya está. No va a sonar más. Tranquilo. No sé ni si se oye en el video, pero ya está. Fin. Oye, se puede morir. Madre del amor hermoso. La carga. Ay, la carga. ¿Qué te has dejado en la carga? En fin, amigos. Vamos a dar honor. ¿A quién? Tú has jugado muy bien. Y... Es que tú tienes mucho nivel, no te lo mereces. Tú. Yo qué sé. A ver qué ha hecho. ¡Guau! 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 ¡Dos bolas! ¡Qué gran jugada destacada! En fin, amigos. Espero que os haya gustado este videito. Nos vemos en el próximo. Dadle like. No se os olvide. Suscribíos al canal. A este, no a otro. No os vayáis a confundir. Y uníos a Discord. Y me seguís en Twitter. Y... Y... Y ya. Adiós. Me voy. Adiós. ¡A otro! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!